No sobre la piedra, aceptad vuestro destino. Te estoy oyendo. ¿Eres el mismo que vi en mi sueño? Oye, no me obligues a pegarte. Lleváis la marca, estáis malditos. Debéis colocar la mano sobre la piedra. Aceptad vuestro destino. Te estoy oyendo. Prendadme por decirlo, pero eso me parece horriblemente inadecuado. ¿Es el mismo que vi en mi sueño? ¡Dable puntuación! ¿Alguien lleva la cuenta? Me estoy acercando demasiado. ¡Todo deseo el máximo! Quizá todavía podamos arrancar la victoria de las fauces de la derrota. Lo destrozarán en cuestión de segundos. ¡No tengo ninguna duda! El mundo que conocí ahí sigue aquí, ligeramente alterado, dislocado del lugar que le corresponde. Muchas de las almas que lo habitaban han subundido a la oscuridad. Son egos de sí mismas, atrapadas en una sombra curada de la realidad. Siento como si algo fuera a manifestarse ante mí. Las cosas que nos elige esta caja, ¿siguen alguna lógica? Estos son nuestros poderes de valentos. ¡Eso ha escocido! ¡Instantanea! Último asalto. Vamos a bloquearlo. Solo al invocar a la bestia podréis encontrar los objetos que necesitáis. Debéis explorar lo inexplorado. Este chicle tiene algo Que me hace sentir mejor Sobre todo en general ¿Hay algún motivo para que estés en el suelo? No tengo suficiente munición para ocuparme con todos estos bichos Esto es realmente asombroso Una transformación corporal completa Tenéis las manos manchadas de sangre No se puede limpiar Esos pecados han permitido a los que otros me juntan en vuestro mundo Solo otro sacrificio saciará su apetito Tu puñetazo no tiene apenas potencia Aunque sea para morir otro día ¿Esto es algo bueno? Déjame adivinando Todo esto es culpa nuestra Cuidado Esta ropa la han hecho los mejores astres ¡Dale puntación! ¿Alguien ha visto munición por aquí? De esta no salgo como no consiga munición Esta arma es inútil sin munición No sabrá en qué se les vio encima Está claro que eres un hombre con una fuerza física formidable Quizá tu habilidad podría complementar mi intelecto Creo que yo lo llamaría una clara victoria Creo que yo lo llamaría una clara victoria Cada transformación me hace adquirir más soltura con los tentáculos Creo que os habéis dispersado demasiado ¡Suscríbete! ¡¿Le ponen bastante empeño?! ¡Incluso sin piernas! ¿Qué es esta brujería? 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 No espero que un hombre como tú sea capaz de comprender las implicaciones de esta convergencia interdimensional Sé lo que todo esto significa Sé por qué es esta brujería ¿Qué es esta brujería? ¿Qué es esta brujería? ¿Qué es esta brujería? Gracias a las misteriosas fuerzas que han decidido bendecirnos Parece que hemos tenido suerte ¿Qué es esta brujería? Si hubiera hecho esto en alguno de mis espectáculos la gente se habría vuelto loca ¿Qué es esta brujería? ¿Qué es esta brujería? Espero poner en práctica un plan de venganza Debería pensar en uno bueno ¿Qué es esta brujería? ¿Qué es esta brujería? ¿Qué es esta brujería? ¿Qué es esta brujería? ¡Adiós! ¡Adiós! Esto está empezando a ponerse complicado ¿Crees que podrás conmigo? ¡De eso nada! ¡Adiós! ¡Adiós!